Es que con el Chaco tenemos un despliegue singular, ¿verdad? El Chaco siempre crecía 2-3% a año, hasta que en estos últimos dos años se disparó. Yo creo que la ruta bioceánica y también se descubrieron nuevas variedades de cultivos mecanizados, que funciona muy bien el Chaco. Ahora están cultivando algodón, también están cultivando arroz. El Chaco despegó, ¿verdad? Despegó. Y el sistema eléctrico, como se venía proyectando para el crecimiento de 2-3% al año, no estaba preparado para este crecimiento de 10-12% de repente. Pero la ANDA ya se dio cuenta de eso. Los planificadores ya licitaron, ya está en andamiento una nueva línea. La solución para el Chaco llega de aquí a un año y medio o dos años. ¿La solución está prometida? ¿Seguro, ingeniero? Sí, señor. Acá el ingeniero te puede comentar. La línea que va a salir desde Villa Halles, que va a ir hasta Villa Real, que es Concepción. De Concepción va a Loma, a Pozo, Colorado. En Pozo se monta una estación, se monta un trafo de 41 para descomprimir la zona. Y de Pozo la línea llega hasta Loma Plata. Bueno, ¿y cuánto va a llegar hasta Loma Plata? Porque tapeve en el camino, ¿cuánto ya van a bajar la energía? ¿Van a consumir? Va a llegar una línea de 220, llega a 300 megas. Hoy día la carga reprimida del Chaco está en torno a los 70, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tarda ese proceso para que eso esté en ejecución, que se esté construyendo la línea? Y entre licitar y terminar la ejecución de la obra serían unos dos años más. O sea, ahora estamos en 2024. ¿Fines del 2026, para ser optimista? 27 tendríamos operando. 27 con seguridad. Estaría operando en esa zona. La segunda línea del Chaco después de más de 24 años. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FecoProd, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomera Automotores, Classic Motos.